¿Barquito o garbo? canto y ¿Bien? ¿Qué pasó? Yo mismo le había dado el dedo Oye, esa novedad de un niño puede de ser especial No, pero bueno No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Mira este cangrejo! ¡Está de color de la roca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.